Inmenso es y el alma, el mundo que quería, que imaginé, no es este que estoy viviendo hoy, que me deja sola, riéndome de mí, sin entender por qué el mundo es un vacío inmenso, inmenso, inmenso es él, mirándome, tan inmenso es, como tener el mar, que no quiere nada más, sino abrazarme, que es parte de mis lágrimas, y siempre está cerca de mí, lo que queda es estúpido. Toma, ayúdate, y a jugar fuerte, porque tenemos que ganarle ese equipo, ¿sí? ¿Se te quitó la fiebre, mi vida? Ay, gracias a Dios. No, no puede ser. Pero así es, madre Isolda, esa avioneta se cayó y en ella viajaba Esperanzas y Fuentes. está desaparecida en la selva. ¿Ya ven? Ahora sí. ¿Y se puede saber para dónde van? Nosotros vamos para el parque con Mariana, abuela. Aquí tienen por si les da hambre. Gracias, Etilsa. Ay, pero no te hubieras molestado. Vente, Roberto, nos vamos a jugar afuera. Despídense de su abuela. De bendición. Chao, abuela. Chao. Que el señor los acompañe. Adiós. Etilsa, en vista de que me voy a quedar sola hoy, prefiero que te tomes el día libre, tú también. No se preocupe, doña Begoña, no tengo deseo de salir. No necesito que me cuiden. Vete. Con permiso. Disculpe que me inmiscuya, doña Begoña, pero no ha debido responderle de esa manera. Ella trataba de ser gentil, de serle útil solamente. Todavía me puedo valer por mí misma. Además, no necesito tus consejos. Revisa tu actitud. Parece que lo que te dije anoche te entró por un oído y te salió por el otro, ¿eh? ¿Por qué lo dice? Por los niños, Marian. Por los niños. Sigues con el plan de comprarlos, de ganártelos a costa de lo que sea. Claro. ¿Piensas que de esa manera aseguras más aún a Mauricio? Pues no. Lo único que te digo es que si persistes en tu actitud, tendrás que abandonar esta casa. Mi casa. ¿Entendido? ¿No? Robert. Charity. Vámonos. Podía hasta creer en Dios. Estaba dispuesto a hacer muchas cosas por ella. Y ahora resulta que desapareció como una flor en la medianoche. Pero a lo mejor aparece, pana. Eso ha pasado otras veces. La noticia era clara. El avión desapareció. Se perdieron en la selva. ¿Y ahora qué? ¿Qué sentido tiene la vida? Podía morirme yo, que he sido un ratón. ¿Entiendes? Y que nunca he servido para nada, ni para nadie. Pero ella. Ella que... Que ha sido la única persona que me ha regalado lo que nadie me ha dado jamás. Ella era lo único parecido como a un cuento. Si el amor existe... Ella era el amor. ¿Sabes una cosa? Si Esperanza está muerta... Yo me entrego a la policía. Porque ¿qué sentido tendría la vida sin ella? Suavecito, suavecito. Mateala Charity, mateala. Esta, mateala. Hombre, vale, Mariana. Si no se vale, me la tiro mateada. Precisamente, porque si no me gana. Se vale matear, Robert. Se vale matear. Hombre, vale. Ustedes, todas las mujeres se apoyan. Me tienen caribeado ya. Esto. Vamos. Sígueme, alcánzala quien pueda. no, no. ¡ickets a la policía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea... ¡Mami, no me aprietes! ¿Dónde está? Ya que me contestes. ¡Cónchale! Contéstame, niña. Berenice, yo puedo explicarle. Mauricio tuvo que salir a Oriente a un trabajo urgente y no pudo avisarle por teléfono. Y como cuando dejó a los morochos, ni siquiera quiso bajarse en la casa. ¡Pero contéstame, niña! ¡Te estoy hablando! ¿Por qué tú estás aquí con ella? Berenice, baja la voz. Suéltame, hijada. ¿Qué reacciones son esas? Mira, Leonardo, por favor, no te metas. Que esto es un problema entre mis hijos y yo, ¿ok? Disculpe, señora Gómez. Esto también es un problema mío porque los morochos están bajo mi responsabilidad puesto que Mauricio los dejó a mi cargo y yo tengo que responderle por ellos. ¡Pues muy mal hecho que se los haya dejado! Porque mis hijos no están acostumbrados a andar con extraños. ¡Vámonos, niñitos! ¡Pero mami! ¡Mami, por favor! ¡Vámonos! ¡Nada de mami! ¡Vámonos! ¡Pero mami! ¡Vámonos! ¡Mami! Eso es una esperanza, ¿verdad? Si Esperanza se mató en ese avionista, yo me entrego. A mí no importa nada de lo que pase ahora en adelante. Se sacaban los rollos y listo. Pero bueno, tú estás loco, papi. Piénsalo. Tampoco la cosa es así, panita. Claro, mi pana, coja pausa. Pero yo entiendo que tú te has timbrado por lo de tu primo. ¿Entiendes? Pero esa... Echarse a morir así, mi pana, no conviene. Hay ganas de saber ustedes lo que siente uno con una cosa como esta. Que es como que al mundo se le vendiera una enzima de repente. Estar loco sin saber qué hacer ni a dónde ir. ¿Qué va, mano? Yo nunca me imaginé que se podía pasar una cosa como esta. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, mi pana? Póngase duro y pa'lante. Pero quizás ese día de la cabeza, mi pana, de presentarse a la policía así tan tranquilo. Mire, panita. O sea, usted ahorita te tiene la mente así nublada. Oscura, que llaman, pues. Aguántate un poco. A lo mejor resulta ser que no es tan grave, pana. Si no me estuvieran persiguiendo. Si yo pudiera salir tranquilo por ahí, sin la escama de pocos Paco, eso persiguiéndome con el atore para meterme en mano. Tiene que haber una salida. Tengo que pensar en algo. Mira, así me gusta. Tranquilo, sin atore. Los capos. Sí, sí, ¿qué pasó? Porque me ven con esa cara de acorralado, los capos. No son los únicos que le pueden meter la mano ahorita. Cuando te lo he dicho, le pueden meter la mano, pero para cortar el pescuezo, compadre, ¿sabes? Definitivamente estás loco, papi. ¿Cómo crees tú que esos tipos te van a ayudar si tú le quemaste su mercancía, mi pana? Tú sabes que esos tipos no perdonan, ¿vale? ¿Y cómo se van a enterar? Contesta. ¿Cómo se van a enterar? A no ser que alguno de ustedes dos se haya ido de lengua y me haya echado vio en la calle. Bueno, papi, ¿qué pasa? Tranquilo. Nadie ha dicho nada. Mira, el Tiri está hablando de un supuesto y a lo mejor no le falta razón, panita. Mire, mi pana, de todas maneras, eso es arriesgado. Mira, si nosotros nos vamos a vacilar a con esa gente, nos van a quemar a los tres, ¿ok? Pero bueno, pana, lo que hay que tener es jugar, amor. Yo sé lo que hago. Mira, Colibrí. Usted me va a ir para allá para hablar con esa gente y le va a decir que yo necesito hablar con ellos urgente. Pero lo que pasa es que yo no puedo salir y que se venga contigo. Mira, no estoy de acuerdo, mi pana. Es arriesgarse demasiado. Mira, te van a pedir cuenta, la plata. ¿Qué le vas a decir? No, pero qué manguangua, Tiri. Ya yo hablé, hermano. Pero ¿de cuándo acá tú discutes mis órdenes, chico? ¿Ah? Colibrí. Arranca y agiliza y habla con esa gente y le dice que es de vida o muerte. Y mosca, Colibrí. ¡Apúrate, Tiriza! ¿Tú no sabes que tengo un taxi esperándome allá afuera? Al momento de pagarle, me voy a tener que pagar toda la fortuna que tengo. Un momentico, doña Belénice. Y usted acaba de llegar y yo estaba ocupada. Además, ¿qué voy a pensar yo que usted se va a presentar aquí con los niños? Ellos salieron con la señora Mariano. Sí, yo sé. Con la señora Briseño, como la llaman todos. No, no todos. No todos, Belénice. Para mí esa mujer no es más que una intrometida en esta casa. Gracias a Dios que hay alguien sensato en esta casa. Usted puede creer la desconsideración de Mauricio. Encontrarme a mis hijos con una persona extraña y que además él lo permita. Pero es que el niño Mauricio se fue de viaje por asuntos urgentes. Tú te callas, cachaca. Ese no es asunto tuyo. Mira, los niños tienen que estar con sus padres. No se pueden dejar en manos de extraños. Una mujer que no tiene ninguna responsabilidad y que además fue la destructora de mi hogar y de mi felicidad. Tienes muchísima razón, hija. Muchísima razón. Pero mi hijo, no sé, parece que estuviera como embrujado por esa mujer, ¿eh? Ha perdido el sentido, el sentido de lo correcto, ¿eh? Mire, doña Begoña, aunque usted me diga que no me meta, yo lo hago. Porque es que yo vi crecer a esos niños y yo los quiero mucho. Y yo quiero mucho al niño Mauricio. Y la señora Mariana es una buena persona y debe estar muy preocupada por la cuestión de los niños. ¿Dónde se quedó la niña Mariana? No sé, ni me interesa. Pero dime una cosa, Berenice. Ay, ¿qué hacías tú sola en el parque? Porque yo me imagino que estaba sola, ¿verdad? Claro, claro, suegra, yo estaba sola. Sola y abandonada, paseando mis angustias. Ay, pobrecita, pobrecita, hija mía. Pero bueno, tenemos que encontrar una solución en relación a los muchachos, ¿eh? Ya yo tengo la solución, suegra. Porque Mauricio Briceño va a saber hoy quién es Berenice Gómez. De ahora en adelante, todo lo relativo a los niños será con un tribunal de menores. Que el tribunal diga dónde y cuándo podrá verlo. Me duele mucho lo que estás diciendo, hija. Pero tengo que darte la razón. No queda más remedio. Pero bueno, me hace el favor y se lo dice a Mauricio cuando llegue, ¿ok? Sí, sí, yo le digo. ¿Quién es tu gusto? Vigita, ¿yo te ayudo? ¿Quién? No, no importa, yo me voy sola. Hasta luego, Mauricio. Y como usted verá, don José, el punto brillante fue encontrado lejos de sus sembradíos de manzana. ¿Qué tal? El punto brillante, esa peruca, yo sé qué será. Es el punto donde el geólogo sugiere que se haga la perforación inicial. Bueno, muchas gracias, doctor. Usted se ve que mientras uno más vive, más ve, más oye y más aprende. De eso no le dude la menor quepa. Aquí están los sembradíos. Mira, y hablando de todo, apréndetelo tú de memoria, César. Porque mientras Aureliano está aquí, fuera, ocupándose de todos los asuntos que tengo pendientes por allá, por Maracaibo y por Lara, el único responsable de lo que pase en la hacienda de la otra durante las exploraciones. Eres tú, César, eres tú. Ah, y responsable también de los peones, ¿ah? Un momentico, patrón. Embarajéme ese tiro más despacito porque, mire, cómo no, yo puedo ser responsable de los que hagan los peones, pero de las aperoqueras que puedan armar aquí con esas corotos y esas cosas raras que van a traer, perdóname, pero discúlpeme. Mira, César, no hay la menor posibilidad de daños en el terreno. ¿Ah, no? Lo que pasa es que como se trata de crudo liviano, se tardará mucho más tiempo. Hay que perforar a 15.000 pies de profundidad. Hombre, pero entonces eso es una maravilla. De lo poco que se sobre petróleo, tengo entendido que el crudo liviano es el más buscado, el más valioso porque es el que tiene menos contenido de residuos, ¿verdad? Y el más fácil de refinar. Bueno, ustedes perdonen, a lo mejor soy muy empírico en lo que digo, ¿no? Pero correcto en los fundamentales. O sea que la otra nada en un mar de petróleo. Ojalá, ojalá que no. ¿Por qué? Señora Costa, es la primera persona que conozco que se molesta por tener petróleo, del más caro y del mejor en sus tierras. El suegro por lo menos es sincero. Nunca ha escondido que su mayor deseo es que nuestras exploraciones fracasen. Bueno, si me descubro me voy a llamar a Caracas un momentico. Permiso. Mire, pero ¿por qué? Es una historia muy vieja y muy triste. Yo preferiría no hablar de eso. Ingeniero, ¿va a hablar usted con Mariano? Sí. Entonces, si a usted no le moleste, yo también quisiera hablar con ella. Ah, no faltaba más suegro, por supuesto. Gracias, primero. Mira, César, te pido que después de almuerzo nos acompañes a los terrenos ya establecidos. Ah, pero ¿cómo no? Mañana lunes haremos el cotejo definitivo de los datos y comenzaremos las perforaciones preliminares en los terrenos. ¿Cómo usted manda? Bueno, muy bien. Les deseo muy buena suerte. Ahora, de cualquier manera me gustaría ver sus trabajos. Me parece interesantísimo eso. Con gusto, señor Lutra. Bueno, si está dispuesto a pasarse varias horas bajo el sol. Esperamos tener éxito en nuestras primeras perforaciones porque los análisis matemáticos que nos condujeron a ella las realizó nuestro mejor experto y geólogo del campo, el doctor en matemáticas Leonardo Martínez. No es justo. Y todo esto es absurdo. Berenice es muy injusta conmigo, Leonardo. Y lo que más me duele es que la vaya a pagar con los niños. Trata de comprender, Mariano. Tú eres una mujer muy amplia, ecuánime. Para comprender, pues, que no es sencillo. Para Berenice asimilar de la noche a la mañana el que Mauricio haya reorganizado su vida al lado de otra mujer, ¿no? Pero yo no tengo la culpa de nada. Entre ellos ya todo se había acabado. Pero recuerda que estuvieron mucho tiempo casados. No, pero todo se había acabado. No sé si está mal decirlo, pero me atrevería a asegurar que gran parte de la responsabilidad de que esa relación terminara en fracaso es de Berenice. Mira, yo conozco muy bien a Mauricio hace mucho tiempo. Y, bueno, tiene su carácter, no te creas. Yo lo único que sé es que Berenice no se está comportando de una manera correcta. Es muy impulsiva. Y por esa impulsividad le puede hacer daño a mucha gente si no se controla. Gente inocente. Mariana, mira, te repito que ella no es una mala mujer. En el fondo tiene buenos sentimientos. Lo que pasa es que necesita apoyo. A alguien al cual apoyarse. Se siente sola. Sí, eso es, sola. Abandonada. Es algo que no ha podido superar. Por lo visto la conoce mejor de lo que uno puede imaginarse. No es lo que tú te imaginas. Simplemente es que la aprecio mucho y... No disimules, Leonardo. Conmigo no tienes que hacerlo. Mariana, yo... No fingas, Leonardo. Se ve que la quieres. No es que yo quiera hablarte mal de ella. Solo quiero que entiendas mi posición. Yo ahora soy la señora de Briceño. Y estoy dispuesta a defenderlo. A toda costa. Y eso sí quiero que quede bien claro. Ayúdala. Que de verdad que lo necesite. No vayas a pensar nada malo, Mariana. Entre ella y yo lo que existe, pues, es una gran amistad y... Por mí no te preocupes. Y... Solo quiero pedirte un favor. Dime. Dime lo que desees. Llevaré esto a los niños. ¿Qué te pasa? Es muy difícil explicártelo, Leonardo. Pero... Solo puedo decirte que sin Mauricio y sin los niños... No tiene sentido que yo vuelva a casa de mi suegra. Ahora discúlpame, Leonardo. Mariana. Mariana, Mariana, venga acá. Mariana. 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 ¿Dónde está Mariana? ¿Dónde está Mariana en Cachaca? Ella salió para un parque con los niños y no ha regresado. ¿Dónde puede estar? Porque lo que pasó fue que los niños salieron con ella... Y regresaron con doña Berenice. ¿Cómo es la cosa, Cachaca? Háblame claro porque no entiendo nada. ¿Que los niños salieron con Mariana? Igualítico como se lo estoy diciendo, niño Mauricio. Y doña Berenice regresó a echar una cuaima a Macaurel. Me imagino que doña Mariana no ha regresado porque se debe sentir muy mal. Dame acá ese teléfono. Deslenguada. Al infierno vas a ir. A consumirte en el fuego eterno. Por habladora. ¿Aló? ¿Aló, Cachaca? ¿Aló? 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 No, no es Etilza, soy yo tu mamá. Mira, la que está mal es la pobre Berenice. Que debió presenciar el espectáculo de encontrarse con sus hijos... ...en compañía de una mujer que es una extraña, una desconocida. Fueran unos huérfanos. Mamá, te ruego que dejes la ridiculez. Mariana y mi mujer, mi esposa, tiene todo el derecho de salir con mis hijos. Hijo. Mira, yo tengo la esperanza de que algún día, antes de que yo muera, haya recobrado el juicio o la cordura. Pero, ¿cómo puedes aceptar que tus hijos salgan con una desconocida, con una extraña, con alguien que, bueno, que no es... Es que ella tiene toda la razón para que... Pero esto es el polvo. Me ha tirado el teléfono. A mí. A su madre. Mauricio, ¿acabas de ver al diablo que vienes tan pálido? Que acabo de agarrar una calentera gigantesca. ¿Con quién hablabas? ¿Pasó algo en tu casa? Parece que Mariana y Berenice se encontraron y tuvieron un problema bastante serio. Y lo por es que nadie sabe dónde está la inmensa. Mauricio está en la hacienda, en casa de papá, por instrucciones de la compañía. Y me sentí aburrida en la casa y decidí pasar por aquí a visitarlo. Aquí les traigo café, señor Hernán. Pensé que les quedaría muy bien a esta hora. Estupendo, Maranta. Mariana, ¿por qué no te fuiste para la otra con tu esposo? ¿No están recién casados? Mira, eso así de tú por un lado y él por el otro, a mí no me parece, Mariana. Tome, señorita Mariana. Perdón. Señora Mariana. No te preocupes, Amaranta. Lo que pasó, Hernán, es que ese viaje salió de repente. No estaba planificado. Además, ya Mauricio se había comprometido a pasar el fin de semana con sus hijos. Y para que él se pudiera ir tranquilo, me ofrecía quedarme con los muchachos. Bueno, pero ¿y entonces qué pasó? ¿Dónde están los muchachos? La mamá decidió irlos a buscar cuando se enteró que Mauricio se había ido para el interior. Yo no le termino de caer, al menos por ahora. Segurito que eso se le pasa cuando la trate bien. Usted la quiere todo el mundo. Bueno, mira, si te aburres en esa casa, yo no te quedo aquí con nosotros, pues. Apoyo, Hernán. Anda, di que sí. Nos complacería mucho que la pasaras con nosotros, en serio. Te aseguro que la vas a pasar de maravilla. Es más, me atrevería a apostarte que es probable que ni de Mauricio te acordarás. No quisiera que se preocupara por mí. Déjate de tonterías, hermana. Quédate aquí hasta que tu esposo venga a buscarte. Anda, di que sí, Mariana. No sabes lo contenta que me voy a sentir si te quedas. Te das cuenta. Por unanimidad no hay pero que valga. Además, no es justo que una muchacha recién casada se quede solita y abandonada. Cuñadita. Te agradezco tu preocupación, Michelle. Conozco de sobra esa cualidad que te caracteriza. Esa preocupación por los demás. Está bien, Hernán. Acepto. Me quedo. Las labores de rescate continúan. Aunque por las horas transcurridas y el mal tiempo reinante en la zona se hacen cada vez más lejanas las posibilidades de encontrar sobrevivientes. Cállate, mamá. Prajede, por favor, no sigas leyendo eso que ya no aguanto. Pero bueno, mijo. Si tú me mandaste a llamar, por lo menos déjame que me entere, pues. Mira, mijo, y tranquilízate. No vas a ganar nada con ponerte así, mijo. Pues yo no quiero ganar nada. Yo lo que quiero es que aparezca My Prince, lo que demuera yo, si ella está muerta ya. Mira, mi amor, mientras hay vida y esperanza. Fíjate, mira. Aquí dice, continúan las labores de rescate. Bueno, y además, han habido casos de otra gente que se pierde en la selva y después aparece. Yo no sé qué hacer, mamá. Prajede. Fíjate que mandé a los muchachos a hablar con los capos para ver si ellos me ayudan. Esos tipos tienen avionetas y tienen billetes. Estoy dispuesto a hacer lo que quieras, mamá. Prajede. Hasta me voy a enrolar en el negocio con ellos con tal que me ayuden a encontrarla, mamá. Prajede. No, mijo. Tú te estás volviendo loco. ¿Cómo crees tú que esos desarmados van a aceptar que utilices una cosa tan cara para una buena acción, mijo? No, hombre. Y menos a ti, que eres un pobre muchacho de barrio, mijo. Que ellos te usan. Y el día que ya no te necesitan, bueno, ellos te mandan a matar y ya. Bueno, ¿y entonces qué hago? Me quedo aquí sentado sin saber dónde está My Prince y sin saber si hasta ahora se lo están comiendo unos animales en ese pie a su envoltes. Mira, mijo, ya no llores más. Mira, yo voy a ir a buscar a Jimmy porque es que él tiene muchos amigos millonarios con aviones privados y buenas relaciones. Mira, yo la última vez que lo vi, él estaba más suave conmigo. Yo no creo que él se niegue si yo le explico. Mira, quién es Esperanza, todo el bien que ella ha hecho en el barrio. Haz lo que quieras, mamá Prajede. Pero ayúdame, vieja, que me estoy volviendo loco, que no sé qué hacer. Ayúdame, vieja. Ay, Miro, mira. No te preocupes. Yo voy a buscar a tu hermano y le voy a pedir no solo que te ayude a buscar a tu prince, sino que además retire esa acusación. Te lo prometo, mi amor. Tienes que estar viva, vaipín. ¡Tienes que estar viva! Ay, osito lindo, perdóname. No puedo con el rosario, con este estado de nervio. Es la primera vez que me pasan tantos años dedicada a tu servicio. Protégeme, muchachita. Yo no tuve hijos y no me pesa. Aceptar ese libato con alegría. Tú eres mi única alegría. Mi único amor, mi única familia. Pero Esperanza, la peleo mucho y tú lo sabes. Y no estoy de acuerdo con sus cosas. Por lo menos con esa locura del papi. Pero me horroriza mucho más pensar que se haya muerto. O peor, que esté perdida. herida por miedo, hambre y sed. Y todas las penurias que se sufren en una selva. Ay, Dios mío, que te puedo pedir, mi Dios. ¿Qué más te puedo pedir? Sino que envíes a todos tus ángeles y arcángeles para que la proteína y la acojas en tus senos. Si ya no, no puedo soportar la idea, devuélveme la sana y salva. Así deje la orden. Así se hunde con ese malandro y yo tenga que cuidarle a los niñitos. Haga de la guarda, dulce compañía. No la desampare ni de noche ni de día. A donde quiera que vaya. Sé tú su luz y su guía. Revisa bien, Catiusca. Después no quiero lamentaciones allá en la playa. Lo que se quedó, se quedó. Mira que te conozco de sobra, mi madre. Lo que quiero es salir de aquí, mamá. Lo demás me tiene sinceramente sin cuidado. Ay, lo que es la vida. Si por mí fuera, me fuera con ustedes. A mí tanto que me gusta una playa. Pues si no vas es porque no quieres. Total, por el trabajo de la compañía no te preocupes. Yo lo puedo arreglar. Te incorporas cuando regreses. ¿Qué te parece? Mire usted, si algo tengo yo es palabra. Yo le ofrecí a mi hermana que se fuera tranquila y en sana paz para su playa con su muchacha. Que yo me encargaba de vigilar los trabajos que se van a hacer aquí en la casa. Pero, Carla, si quieres te vienes con nosotros. No hay ningún problema. Ay, sí, ¿verdad, tita? Ya si tengo alguien que conversar. Anda. No, 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 no. Te lo agradezco, mi amor. Pero mejor no. Fíjate que la última vez que fui a la playa, que por cierto fue la playa del lago allá en Maracaibo, me puse un traje de baño blanco bien bonito. De esos pequeñitos, así. ¿Tú, tía? Bueno, claro, no tan exagerado, ¿no? Pero ¿sabes lo que me sucedió? Pues que cuando salí del lago en traje de baño, ya no era blanco, sino gris. Por el aceite. Ay, por Dios, Carla. No, y eso no es nada. Cuando comencé a pelarme, tú sabes, la quemada del sol en la cara, se me ha manchado la cara y me quedó aquí como un antifaz. Igualita al llanero solitario. Esa cosa nada más te pasan a ti, tía. La verdad es. Bueno, vamos a apurarnos para terminar de ir. Sí. ¿Qué te falta, Catiusca? Ay, para ver los anunciadores, mamá. Ven, yo sé dónde están, Catiusquita. Sí. Ven. Bueno, vamos a ver. Astrid, ¿tienes algún problema? Yo te noto contrariada. Ah. Dime lo que sea, muchacha. Ay, Ivana, Ivana. Tú deberías tener por lo menos la mitad del buen humor de tu hermana. Sí, señor. Lo que pasa, señora Ivana, es que mi novio regresa hoy de las canteras. Ay, déjame adivinar. Y ustedes ya han hecho planes, ¿no es cierto? Sí, señora. Y la verdad es que me gustaría estar con él. No lo tomé mal, pero... Mira, te diré lo que haré. Antes de llegar a la casa, al pasar por el pueblo, buscaré una muchacha que quiera trabajar esos días que vamos a estar allá. Y ya está, asunto arreglado. Señora, no sabes cómo se lo agradezco. Pero quiero que me haga otro favorcito. Que me lleve hasta el terminal. Quiero esperar a mi novio en casa de mi tía. Pero no se preocupe, el lunes estaré sin falta. Bueno. Bueno. Tiene que ayudarlo, Juan Ricardo. Tiene que ayudarlo, porque es que él confía en ti. A pesar de que lo denunciaste, él no te guarda rencor. Además, hijo, estarías ganándote el cielo. Mira, esa muchacha es una verdadera santa. Ay, una misionera que ha hecho maravillas en nuestro barrio. Hombre, todo el mundo está desesperado. Fíjate tú que los muchachitos del kinder que ella atendía no hacen más que llorar. Y esa misionera así tan santa, ¿por qué se mezcla con un tipo como mi hermanito? Deja las ironías, Juan del Carmen. ¿Y tú? No me gusta que me llames así. Bueno, pero yo así te llamaba cuando era tu mamá para Jedes. Pero ahora me llamó Jimmy. Y el que tiene a su amigo con la violeta es Jimmy. Y el que tiene el poder para retirar la acusación contra el papi se llama Jimmy. ¿Tú ves? Ay, entonces, ¿la vas a retirar? Anda, hijo. Mira, tu hermano está desesperado. Él quiere pasar hasta la frontera buscando esperanza. Bueno, pero es que el solicitado no puede moverse de Caracas, ¿ves? Porque lo pueden parar en cualquier alcabana. Disculpe. ¿Qué pasó? Si usted no selecciona la ropa que se va a poner para el desfile mañana, la conserje no le va a dar tiempo de plancharla. Usted sabe que ella es muy mañosa, da citas con 24 horas de anticipación, yo no sé, ella como que se cree ministro, ¿no? Eso me pasa por no tener un balé de pie. ¿Qué se va a planchar, tú ves? Eso no está dentro de mis atribuciones. Ahora, si es estrictamente necesario, lo haré, qué más remedio, ¿no? Entonces, hijo, ¿qué le digo a tu hermano? Dile que me busque mañana en el club nocturno donde tengo el desfile. El blanco te anota la dirección. Eso sí, dile que se vista de gente y si tengo tiempo mañana antes del desfile, retiro la denuncia. Hijo, que Dios te bendiga. Amén. Y si manejo de buena, a lo mejor lo ayudo para que salga a la selva a buscar su monja. Y si se pierde, mucho mejor. Definitivamente esta casa es un desastre. Ahora que no tenemos mujer de servicio, sí nos embromamos. Pero bueno, mamá, si tú me has gustado a dormir de ahora nosotros estamos fregados. Ustedes no tienen nada que decir porque ustedes dos son unos desobedientes. Pero, mami, ¿nosotros qué hemos hecho? Tú siempre nos echas la culpa de todo. Lo que pasa es que ustedes quieren hacer lo que les da la gana y no me respetan. ¿Cómo se van a ir ustedes con esa mujer? ¿Y cómo lo permite su papá? Pero, ¿qué vamos a saber nosotros que mi papá no estaba en la casa de la abuela? Pues han debido llamarme por teléfono para preguntarme. Pero, mamá, si uno llama y nunca hay nadie aquí, antes cuando estaba de melda era diferente. esa no es ninguna excusa. Has debido llamar tú o Robert. Pero María nos invitó a salir y tú sabes muy bien que a nosotros nos gusta ir al parque y que íbamos a saber nosotros que tú estabas en ese sitio y además ella se portó muy bien con nosotros. Sí, es verdad, mami. Fíjate que hasta yo le estaba cogiendo cariño. Ella es muy chévere y simpática. Fíjate, hasta yo pensé que era mejor tener dos mamás. ¡Que no vuelva yo a oír eso que he oído en bocas de mi propio hijo Robert! ¿Cómo me van a comparar con esa mujer, chicos? La mamá de ustedes soy yo. Yo hasta que me muera y después también. Pero si tú siempre nos has dicho que no hay que tenerle rabia a nadie sin razón. No sé. No recuerden nada que yo no sé. Puedo pasar. Inmenso es el dolor que siento me envuelve el cuerpo y el alma el mundo que quería que imaginé. No es este que estoy viviendo que me deja sola que me deja sola riéndome de mí sin entender porque el mundo es un vacío inmenso, inmenso, inmenso es él mirándome tan inmenso es como tener el mar que no quiere nada más de no abrazarme que es parte de mis lágrimas y siempre está cerca de mí. Lo que queda es estúpido caras de personas que no son en un país se están matando inútilmente sin saber por qué solo por un miedo inmenso, 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 inmenso es mirándome tan inmenso es como tener el mar que no quiere nada más sino abrazarme sino abrazarme y